hola conda players y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en este canal porque no voy a correr de nuevo un riesgo con mi canal principal ya me metieron un strike por subir contenido de black pink así que bueno me parece una información bastante relevante como para subirla acá y bueno el que la quiera ver que venga y vea el vídeo acá así que bueno tampoco me gusta subir vídeos acá ya que los vídeos no los puedo monetizar ni nada en este canal pero bueno simplemente decirles que lo subo acá por esa misma razón así que ahora vamos a ver el contenido nuevo que va a salir de black pink hace poco subí también un vídeo hablando de algunas skins que salían y demás pero bueno ahora se filtraron algunas más y ya se confirmó lo que era bastante obvio era que iban a salir skins relacionadas con los las integrantes del grupo black pink así que bueno vamos a ver qué onda esas skins hay unos emotes y faltan igual algunas skins más y siendo que el día 22 sale este evento es un poco raro que aún no esté encargadas en la beta pero bueno vamos a ver qué onda chicos vamos a estar reaccionando el vídeo del look y man así que bueno chicos como saben esto está en un evento tienen que recolectarlo es como un ticket como una entrada para él lo que vendría a ser el evento este de black pink acá tenemos la interfaz del mismo evento como vemos ahí dice la fecha en dos días el día 22 igual creo que eso día 20 salen estos eventos les puedan tener alguna ruleta y demás así que estén muy atentos a esos chicos después de esto bueno vamos a tener el evento que mostré ya hace unos vídeos entrar si lo quieren ver vayan a verlo en el cual bueno vamos a una especie de evento en vivo algo así de black pink ese evento no creo poder subirlo al canal por el tema de que va a tener copyright segurísimo así que bueno chicos dicho eso vamos a pasar a ver qué onda las skins acá tenemos una de las skins y uno de los emotes de lo que es black pink así como ven están bastante interesantes en realidad esto creo que es las poses de cuando ganamos la partida como yo les dije iban a estar las integrantes de black pink como para sacarnos una foto o algo así esto sí son los emotes chicos acá lo tenemos está bastante interesante porque son emotes de imagino que ellas mismas ahora han hecho o bailado en algún momento en algún recital o algo así así que si alguno sabe si es de alguna coreografía o algo relacionado obviamente que lo deje en los comentarios pero ya les digo está bastante bien parece un tipo emotes de tick tock o algo así pero bueno ahí lo estamos viendo ahí tienen el nombre de cada uno de los emotes son emotes míticos así que imagino que estos emotes van a tener una conexión con el tema de el traje que saquemos o no de la ruleta o caja o lo que salga 100% seguro hacer ruleta pero bueno al parecer hay muchas skins creo que hay como 8 skins si mal no recuerdo son muchísimas son skins bastante simples entre comillas porque son skins estilo trajes de un show o algo así no esperen a cada una skin de un dragón con cuernos porque no la van a tener y bueno ya que tenemos lo de siempre chicos popularidad ya saben esto siempre lo están dando algunas creo que son repetidas de los eventos anteriores de blackpink como vemos ahí tenemos acá hay varias algunas son gratis algunas no algunas con usted y demás pero bueno a estas popularidad ya saben que no es tan relevante acá tenemos imagen de otro evento ahí vemos que hay cuatro skins también en este mismo evento esperemos que sea un evento gratis por favor alguno tiene que haber gratuito para que puedan sacar quienes obviamente no invierten en el juego así que yo creo que puede llegar a ver alguno con uno que traje pero igual no se hagan ilusiones dicho eso chicos vamos a comenzar a ver las skins acá tenemos la primera dice love sick girl creo que estás rose o algo así no sé si rose era uno de los nombres no me acuerdo los nombres de todas las chicas creo que estaba chizo lisa y bueno no me acuerdo mucho acá tenemos bueno este traje ya les digo son bastante traje bastante simples bastante normales acá tenemos uno de chini están bien los trajes o sea no me parecen malos trajes pero es lo esperado chicos acá tenemos uno de chizo no esperen acá traje súper raro porque son trajes de imagino de ellas mismas que habrán usado de alguna coreo y demás acá tenemos uno de lisa este creo que es el que menos me gusta está bastante básico hay más chicos lo vimos en el vídeo anterior no lo puedo poner acá porque ya todo el mundo lo borró a ese vídeo así que ya que lo que nos queda evidencia del mismo pero bueno ese serían algunos de los trajes que van a seguir saliendo también chicos para quienes les gusta hacer los logros vamos a tener un logro relacionado con blackpink que se llama i am fan y bueno básicamente si lo completan van a tener alguna recompensa no creo que sea la gran cosa pero bueno es un como se llama un logro que va a ser bastante exclusivo ya que va a estar solamente disponible cuando salga esto de del evento de blackpink ahí lo vemos al evento y están están las recompensas hay varios niveles encima y bueno básicamente esas son las recompensas por completar este logro al 100% así que bueno pasando a otras cositas chicos estos son los trajes que yo había enseñado en el vídeo anterior chicos algunos no se pueden ver por algunos y eso están un poquito mejores que los que vimos anteriormente como en esto tienen como un poquito más de detalles este creo que no lo habíamos visto este tampoco pero como vemos están mucho mejor que los primeros que son un poco más básicos y simples pero bueno estos como son muchos yo creo que alguno que otro va a salir en de manera gratuita o cajas o en ruleta sea como separados o algo así estos son los que ya vimos y bueno básicamente estas son las nuevas skin chicos ahí se podían ver un poquito en chiquito las diferentes skins pero bueno algunas como ya les dije no están cargadas a los archivos de el juego y por último chicos y para ir cerrando vamos a tener un pack de voces de obviamente las cuatro integrantes así que muy interesante esto alguno de esto también puede que salga gratis como saben como y lo más básico y simple en los 20 gratuito pero después bueno el tema de skins y demás ya saben que es mucho más complicado obtenerlas así como esto sería todo chicos lo contenido de blackpink ahora que ver simplemente cómo va a llegar cada una de estas cosas esperemos que algo llegue de manera completamente gratis para que obviamente quienes no invertimos demasiado en el juego podamos obtener alguna que otra skin y bueno simplemente tener algo de la colaboración así que nada chicos déjenme los comentarios opinión de esto y nada si los olvido no bien suscribirse dejar su like y nada me despido lo vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y